Y así lo platiqué, yo no tengo empacho de decir que estuve jodido, no tengo ningún empacho. Todos hemos pasado por ahí. Y Angélica María y Verónica Castro me llamaron por teléfono para pedirme mi número de cuenta para depositarme dinero, cosa que no acepté desde luego porque así como te la gastas tienes que hacerle para ganártela, no vas a vivir de los amigos. Al que sí le acepté una feria fue el costeño, ese fue mi brody. ¿Y de ellas por qué decidió no aceptar esta ayuda? Porque soy un caballero, porque soy un caballero. Y prefiero llevarme un lindísimo recuerdo que luego no les pueda yo pagar y se queden con un mal sabor de boca. ¿Cómo se ha hablado últimamente con esta Verónica Castro? Platico a cada rato. Está deprimida, decían. Tal vez esté deprimida porque se cayó y algo le pasó en su cadera. No la he podido ver, no he coincidido con ella en Acapulco. Pero yo la oigo y la veo divina. Esa mujer no va a pasar el tiempo. Siempre será una mujer muy hermosa.